¿Qué tal amigos de Casa Santo Alcance de Jalapa? Yo soy Juan Carlos Cisneros y espero que se encuentren realmente bien. El día de hoy vamos a conocer una casa ubicada en la colonia El Olmo, a 5 minutos aproximadamente de las fuentes y del tecnológico superior de Jalapa. Vamos a conocerla. Esta es una casa de dos niveles y con una fachada moderna. Para comenzar pueden apreciar la cochera en la cual cabe perfectamente un vehículo sedán o una SUV. En la planta baja tendremos un espacio abierto. Esto quiere decir que podemos organizar nuestra sala, cocina y el comedor a nuestro gusto o bien como lo requiera las necesidades de cada familia. Algo muy importante en esta casa es de que contamos con una habitación en la planta baja, con un espacio para closet, el cual puedes armar a tu gusto. También encontraremos un medio baño. En la parte trasera de nuestra casa encontraremos un amplio jardín, el cual se entrega completamente podado para que puedas tener tus mascotas o puedan jugar tus hijos de una manera segura. En el segundo nivel nos encontraremos con la habitación secundaria. Como te darás cuenta, tienen un espacio para closet que puedes armar ya a tu gusto, con la madera que te guste, el color que te agrade y los espacios que más te convengan. Este es el baño principal. Como te darás cuenta, el área de la regadera se encuentra forrada para prevenir cualquier crecimiento de hongo, humedad o moho. Y esta es nuestra habitación principal. Permite la entrada de luz natural, de ventilación natural y es de buen tamaño. Ahora estamos viendo nuestra área de lavado. Como te darás cuenta, hay una escalera marinera para poder subir todavía a la azotea. Y si eres de las personas que se preocupa al quedarse sin el suministro de agua, en esta casa no tendrías que hacerlo, ya que cuenta con dos tinacos de 1,100 litros. ¿Quieres conocer esta casa? ¡Contáctanos! Y si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos. Recuerda, en Corporativo Garcés sí encuentro casa.